Hola, hola, que tal estimados y estimadas, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, en el momento que estén escuchando esta pequeña entrega para el canal En este caso vamos a ver un poquito de novedades, no muchas Pero algo de la Play Store Que va cambiando conforme pasa el tiempo Y algo sobre Whatsapp No mucho, pero lo que yo podía observar Y si quieren ver algo más, si quieren escuchar algo más acerca de Whatsapp Les recomiendo, les recomiendo escuchar los tutoriales de Blind Android Android a ciega Bueno, que tiene tutoriales muy, pero muy, pero muy interesantes Sí, acerca de Whatsapp En este caso vamos a ir a ver primero algo de la Play Store Puede que lo hayas observado Pero bueno, si no, acá lo vamos a ver, va a ser cortito Atrás botón Pantalla de inicio, página 1 de 1, página predeterminada Inicio de OneWin, inicio de OneWin, cancelar botón Telegram Pantalla de notificación Instagram 9 de septiembre Expandir botón, A, Z, pausa, detener Ahí estamos Bien, acá quitamos las notificaciones, las borré Para entender A mano Este Cómo usar Para pausar o detener la grabación Bueno Vamos a ver algo de la Play Store Simple Radio Cámara Instagram W App Radio Box Galaxy Store Play Store Voy a dar Toque largo El primer Un toque sostenido En el icono de Play Store Galaxy Play Store Pulsación Cuatro opciones Miss Apps Botón Vamos a ir acá al botoncito que dice Miss Apps Descripción general Bien Barra de progreso, progreso 19% Comparte apps Barra de progreso 23 GB de 100 Todas las apps actualizadas se actualizó por última vez hace un día Bien Acá me dice todas las aplicaciones actualizadas Ver actualizaciones recientes botón Ver actualizaciones recientes Todas las apps actualizadas se actualizó por última vez hace un día Voy a pulsar acá Descargas pendientes Vamos a comprobar si hay alguna actualización Descargas pendientes Navegar hacia arriba Finalizó el proceso Todas tus apps Finalizó el proceso Todas tus apps Comprobar si hay actualizaciones botón Acá este botón Según dicen había desaparecido por un tiempo No lo sé yo No tenía todas las aplicaciones actualizadas como para comprobarlo Pero aquí está el botón Pero aquí está el botón Comprobar si hay actualizaciones botón Muy bien Tenemos todo actualizado Esta es la novedad principal de la Play Store Que dicen noticias que yo había leído que había desaparecido este botón Pero Se ve que lo han vuelto a colocar Atrás botón Descripción general Ver actualizaciones recientes botón 23 GB de 100 Barra de progreso progreso 19% Acá tenemos los GB ocupados Comparte apps Enviar botón Compartir, enviar Esto ya estaba Recibir botón Recibir aplicaciones Calificaciones y opiniones Calificaciones y opiniones Bueno esto ya estaba Lo principal que quería mostrar Era esto Porque decían que el botón De buscar Las actualizaciones había desaparecido Atrás botón Inicio de One UI Ahora vamos a ver en Whatsapp Lo principal que vamos a ver en Whatsapp O Whatsapp Business Es el que tengo yo Whatsapp Empresa Instagram W A Business Es lo siguiente Voy a doble toque Whatsapp Business Buscar Acá tenemos buscar Más opciones botón Más opciones Esto está normal Cámara Cámara Chats uno seleccionado Chats Estados Llamadas Nuevo chat botón Aplicaciones variadas Ayer Cecilia Paz Nuevo chat botón Llamadas Estados Chats uno seleccionado Bueno Vamos a ver Lo que quiero mostrar En esta ocasión Es El filtro de búsqueda Sí Cámara Más opciones Buscar Buscar Cuadro de edición Acá se nos abre El cuadro de edición Pero Vamos a ir haciendo Flick Fotos Fotos Videos Podemos buscar videos Siempre se ordena Desde primero Al último Así vamos a saber Qué es lo que mandamos Último Enlaces Enlaces Esto estaba Cif Audio Cif Cif Audio Audios Documentos Documentos Contactos Acá podemos buscar Contactos También Contactos No guardados Contactos No guardados Esto es cuando Hay una conversación Por ejemplo A la que nos quedó Sin guardar el número Por este filtro Vamos a encontrar El número Que no guardamos Y podemos Y acceder al contacto Y guardarlo No leídos No leídos Aplicaciones variadas Ayer Cecilia Paz Mil Aplicaciones variadas Lea Yamila Paz Ayer Foto Doce Mensajes No leídos Bien Es esto Lo que quería mostrarles Aplicaciones Aplicaciones variadas No leídos Básicamente El filtro El filtro De búsqueda De whatsapp Si Whatsapp Empresa Tiene algunas Características Que puedo mostrarte También Contactos Contactos Documentos Audio Vamos a salir Atrás Botón Muy bien Documentos Atrás Botón Aplicaciones variadas Busca Bien Más opciones Botón Voy a mostrarte algo De whatsapp Empresa Esto De whatsapp Empresa Te sirve Para vincular También tu cuenta De facebook E instagram Podés hacerlo Y en caso De que vos tengas Productos Que ofrecer Te permite Tener tus cuentas Este En el centro De cuentas Vinculado Y Ofrecer Un mejor Servicio Porque va a aparecer En tu perfil Tu número De whatsapp Tu dirección De facebook Instagram Con lo cual La gente Te va a ubicar De manera Más fácil Si tenés Algún producto Que vender En mi caso Este Bueno Tengo algo De la tienda Tengo Zapatos Zapatizas Bueno Todo lo que tiene Una tienda Natalia Barreto Aplicaciones variadas Nuevo Llamadas Vamos a ver Estados Chatsuno seleccionado Cámara Más opciones Botón Acá Herramientas Para la empresa Herramientas Para la empresa Herramientas Para la empresa Navegar Hacia arriba Herramientas Para la empresa Acá tenemos Más opciones Botón Más opciones Perfil de empresa Edita la dirección Los horarios Y sitios web Bueno Esto Para editar Dirección Horario Sitio web De la empresa Que vos tenés Catálogo Muestra tus productos Y servicios Catálogo Mensajería Mensajería Mensaje de bienvenida Envía mensajes Automáticos De bienvenida Bueno Esto lo usan Las empresas Para enviar El mensaje De bienvenida Escribir algo Lo manda Whatsapp Automáticamente Solo Cada vez Que alguien Te escribe Le pone Buenos días Somos tal Empresa Horares de atención Bueno Mensaje de ausencia Responde de manera Automática Cuando estés ausente Mensaje de ausencia Respuestas rápidas Reutiliza Mensajes frecuentes Reutiliza El mensaje frecuente En respuestas rápidas Etiquetas Organiza chats Y clientes Acá podemos organizar Chat Y clientes Llega a más clientes Anunciar en Facebook Crea anuncios Que dirigen a Whatsapp Acá como empresa Se puede anunciar Y crear Un anuncio Con tu número Para que los clientes Los potenciales clientes O clientes Puedan ubicarte Facebook e Instagram Añade Whatsapp A tus cuentas Bueno acá Facebook e Instagram Si yo pulso acá Enlace directo Invita a un chat Mediante un enlace O un código QR Acá puedo Con un enlace directo O un código QR Invitar A Whatsapp Navegar hacia arriba Botón Facebook e Instagram Añade Whatsapp A tus cuentas Bueno si pulso acá Facebook e Instagram Navegar hacia arriba Facebook e Instagram Más opciones Botón Anexo Tienda Lea Facebook Cuenta de Whatsapp Añadida Acá me dice Facebook Cuenta de Whatsapp Añadida Anexo Barra Baja Tienda Lea Anexo Anexo Barra Baja Tienda Lea Dice Instagram Cuenta de Whatsapp Añadida Yo tengo la cuenta Instagram también Añade la mensajería De Whatsapp A las páginas De Facebook Y perfil de Instagram De tu empresa Más información Acá podemos ver Más información Al respecto Nos va a dirigir A Chrome Y nos va a mostrar Más información Navegar hacia arriba Botón Salimos de acá Atrás botón Whatsapp Más opciones Botón Cámara Chatsuno Selección Cámara Más opciones Botón Buscar Whatsapp Business Buscar Más opciones Botón Herramientas Herramientas Nuevo grupo Nueva difusión Bueno lo demás La configuración Es la misma Etiquetas Etiquetas Para etiquetar Los chats Dispositivos Vinculados Acá tenemos Dispositivos Vinculados Mensajes Destacados Mensajes Destacados Ajustes Ajustes Herramientas Para la empresa Nuevo grupo Bueno y volvemos A lo mismo A diferencia De Whatsapp Común Si Esto tiene Herramientas Para empresa Lo que Whatsapp No lo tiene Les recuerdo Esta aplicación No es Una modificación De Whatsapp La cual Te van a multar Por tenerla No no Esto está En la Play Store Poniendo Whatsapp Empresa Lo vas a encontrar Así que si vos Tenés un producto Algo que ofrecer Yo te recomiendo Que uses Whatsapp Empresa Si Con esto Vas a poder Mostrar tu catálogo Vas a poder Tener un buen Desempeño Anexar Tus redes Sociales Anexar Whatsapp A tus redes Sociales Tanto a Instagram Atrás botón Inicio De Guanui Como a Facebook Bueno Estas son Básicamente Esto es lo que Quería mostrarte Recorriendo Novedades Tanto en Whatsapp El filtro de búsqueda Como Whatsapp El filtro de búsqueda Quería mostrarte Y también Alguna cosita Que tiene Este Whatsapp Empresa Que es el que yo estoy usando Que muchos Preguntan Atrás botón Muchos preguntan Que de qué se trata Y bueno Y lo que quería mostrarte De la Play Store Este tutorial Así cortito Esta entrega Así cortita 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 Dijo un cordobés Bueno Que quería dejarte Para que más o menos Tener algo Para que vayas Observando En el canal No he hecho muchos tutorial No he subido Mucha entrega Porque Básicamente No encuentro Que subir Pero bueno Esto es lo que tengo Para el día De la fecha Así que Bueno Antes de irme Pantalla de notificaciones Te recuerdo Suscribite Punto A Dale like Y te espero En un próximo video Estas son las novedades Que yo he visto Te digo Así A grandes rasgos En Whatsapp Business O Whatsapp Empresa Y Algo de la Play Store Algunas novedades Que van surgiendo Tengo un Android 12 Esperando Esperando Android 13 Pero ya veremos Como Como se presenta Carga rápida 32.000 Para completar la carga Así que bueno Cargando detenido Nivel de batería Es 87 Cargando iniciado Nivel de batería Es 87 Herramientas Detener Es esto Es esto lo que quería Mostrarte Espero que te sirva Que le des Utilidad Y si querés El link De Whatsapp Business O Whatsapp Empresa Te voy a dejar Te voy a dejar El link En la Descripción Así que bueno Te digo No te preocupes No te van a hackear La cuenta No te la van a mañar Porque Si bien Hay aplicaciones De Whatsapp Con las que si Corres peligro Pero como esto Está en la Play Store Y es legal Y bueno Y no es una modificación Como tantas otras Como tantas otras Que dan vuelta Sino más bien Algo para que Para las empresas Así que bueno Y Te cuento Te cuento Que esto se va actualizando Con todas las novedades De Whatsapp Si Esto A medida que Whatsapp Va Generando novedades También como un servicio Paralelo Un servicio Podríamos decir Porque depende Del chat de Whatsapp También Si bien Es un servicio Independiente O sea No depende De la empresa De Whatsapp Pero se va actualizando Con todas las novedades De la mensajería De Whatsapp Creo que es la única Aplicación Que tiene permitido El uso De la mensajería De Whatsapp Whatsapp Empresa Si 10 y 21 Nivel de batería 88% Pantalla de notificaciones Así que bueno Hasta acá Con esto Te espero A Z Screen Recorder Se muestra X Y subo Se muestra X Habla quien está Herramientas Detener Te espero En un próximo Tutorial En una próxima Entrega Así que bueno Un abrazo gigante Y por acá Estamos Hasta la próxima Será Nos encontramos Un abrazo Grande Chau chau